¿Alguno de ustedes ha pensado cómo está envejeciendo? ¿Alguno de ustedes ha pensado cómo quieren vivir su vejez? ¡Qué rico oír esas respuestas! Me alegra muchísimo. ¿Alguno de ustedes ha pensado cómo quiere morir? Bueno, vengo a hacerles una invitación y vengo con coraje, entendido cómo actuar desde el corazón para poner sobre la mesa un tema tabú. Mi tema no es tan taquillero, hay otros más taquilleros, pero vengo a hablarles de envejecimiento, vejez, dependencia, pero también vengo a hablarles de vigor, de vivir la vida, al final con toda la energía posible, con toda la energía que existe. ¿Por qué hablar de envejecimiento? ¿A alguien se le ocurre por qué es importante hablar de envejecimiento? Porque es la vida y porque estamos en un mundo que está envejeciendo. Es una realidad, es inevitable el envejecimiento. Y las estadísticas no lo confirman. En el mundo, para el 2015, 12.3% de las personas eran mayores de 60 años. Se estima que para el de 2020 esto suba al 13.5% y para el 2050 se espera que el 21% de toda la población sea vieja, sean personas mayores de 60 años. ¿Qué pasa? El proceso de envejecimiento poblacional es diferente en los diferentes países. Los países más envejecidos son los países desarrollados o con altos ingresos, como por ejemplo, ¿cuál? Francia. ¿Saben cuánto tardó este proceso de envejecimiento en Francia? 100 años. Miremos cifras. En el 2015, el 23% de la población era mayor de 60 años. Esta cifra aumentó en el 2020 al 25%. Hoy, Francia ya está envejecida. Toda su población ya está envejecida. Y en el 2050, el 32.9% de la población va a ser mayor de 60 años. ¿Qué pasa en Colombia? Hablemos de Colombia. En Colombia, para el 2010, el 10% de la población era mayor de 60 años. Esa cifra para el 2020 ya va a estar en el 13%. Y adivinen qué va a pasar para el 2050. Se va a duplicar y un poco más. El 26% de la población colombiana va a ser mayor de 60 años. ¿Será importante hablar de este tema y poner este tema sobre la mesa? Yo creo que sí. A veces, con estos y otros temas, nos queremos hacer los de las gafas o queremos tapar el sol con las manos y hacernos lo que esto no es conmigo. Los que envejecen son los de al lado. Y el envejecimiento es un proceso que empieza desde que nacemos. Estamos envejeciendo desde el día cero. Y es un proceso que nos lleva a la etapa final de la vida, del ciclo de vida, que es la vejez. Pero esto está encuadrado en el curso de vida. Y en el curso de vida influyen muchos aspectos que veremos en un rato. ¿Y qué opciones tenemos ante esto? ¿Tenemos el camino A o el camino B? El camino A es aceptar nuestro proceso de envejecimiento, asumirlo y actuar. En cambio, el camino B, que también es válido, pero tiene sus consecuencias, está en rechazar todo lo relacionado con envejecimiento y vejez, negarlo y paralizarnos. Cuando uno no acepta lo que está pasando, cuando uno no es consciente de lo que está pasando, se paraliza y eso tiene sus consecuencias. ¿Por qué el envejecimiento es tan importante? Porque tiene unas características. Lo primero es individual. El proceso de envejecimiento de María Lucía Zamodio es diferente al de cada uno de ustedes. Es diferente a Mariana, la hija de mi primo que nació y tiene tres meses, o a la de Laura, la hija de mi primo que tiene 18 años, 13 años, o es diferente al menor de mis primos que tiene 30, al mío que tengo 39, o así para arriba hasta llegar a mi tío mayor que tiene 78 años. Es heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy diferente. No todos envejecemos igual, no todos llegamos viejos igual a esa época de la vida. Es heterogéneo y ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de vida. Es complejo. Y entiendan complejo no como difícil, como complicado, sino que está compuesto de muchas partes que lo hace complejo. Y además, y es lo mejor, y es lo que quiero que se lleven ustedes hoy en sus mentes y en sus corazones, es que es modificable. ¿Por qué es modificable? Ya les voy a contar. Por ahora, hablemos del envejecimiento de las cosas, que tal vez es un poquito más fácil. Levante la mano el que no tiene su celular con usted en ese momento. ¿Todos? Bueno, muy bien. Acuérdense de ese celular que tienen en la mano y el día cero que lo compraron. ¿Se acuerdan? Era lo máximo. Uno tenía la goma y quería saber cómo funcionaba, qué cosas nuevas tenía, qué gadgets tenía comparado con el anterior. ¿Cierto? Pero el tiempo pasa. ¿Y el celular se va qué? ¿Desgastando? Se va dañando. Y más, si lo estampillan contra el piso una que otra vez, como pasa con el mío. Y me toca cambiarlo antes de tiempo. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Sale nueva tecnología y sale nuevos celulares. Y entonces, relegamos ese celular y sale uno nuevo. ¿Cuál es la ventaja con el ser humano? Que nosotros podemos tomar la decisión de relegarnos cuando estamos envejeciendo o de ser activos en nuestro proceso de envejecimiento. Y les traigo una buena noticia. El proceso de envejecimiento y vejez en un 10% depende de lo genético, pero en cambio en un 90% depende de mi estilo de vida. ¿Y de quién depende el estilo de vida? De cada uno y de los que nos rodean. Todos podemos ser promotores de un estilo de vida saludable y de un estilo de vida pro envejecimiento activo para nosotros mismos y para los que nos rodean. ¿Por qué eso es así? Sí, porque el envejecimiento depende de varios factores. Está el biológico, está el físico, que ahí está el 10% de lo genético, aunque no exclusivamente. También cómo comemos, el ejercicio que hacemos, todas esas actividades van a influenciar en lo biológico. Está lo psicológico, la mente, nuestro mejor o peor aliado. Está lo social, está lo económico, lo cultural y muchos más aspectos. Esto es lo que hace la ciencia de la gerontología, el estudio del envejecimiento. Y dentro de esos está la geriatría, que somos los médicos que nos dedicamos al cuidado del adulto mayor. Les voy a hablar desde mi propia historia. No puedo hablar de vejez porque todavía no soy vieja. ¿A qué edad creen ustedes que se considera una persona vieja? ¿Alguien sabe? 60 años. Muy bien. Lamento decirles, la OMS dice que la persona adulta mayor, un envejecimiento es desde los 60 años y acá venimos a aceptar. Bueno, entonces les voy a contar de mi proceso de envejecimiento. A mis 15 años empezó. Yo no lo hice consciente en ese momento. Estaba bajando de la finca, trotando, que me gustaba mucho en esa época, y alguien ha sentido la rodilla débil, como que se le va, como que se le tambalea. Pues la mía tiene una cosa que se llama desviación patelofemoral. Es decir que el fémur y la rodilla están desalineados y rosa todo el tiempo. Y entonces hace que mi rodilla sea una gelatina. Y me caí, y me caí en un momento no tan chévere. Estaba en octavo grado. Iba para la excursión del colegio, al parque Los Nevados. La mejor de todas. La que con toda la ilusión uno esperaba. ¿Y qué pasó? No pude ir. Pasaron varios años y yo seguí con mi rodilla, con mi desviación patelofemoral. Nombre tan elegante. Y seguí y nunca puse atención, nunca fui al médico. Y hace muy poquito, este año, mi rodilla... Ah, bueno, siempre sentía como una sensación de pesadez. Como de... Que tengo un dolor ahí, pero inespecífico, pero nunca le puse atención. De golpe la rodilla me flaqueaba y yo me hacía la de las gafas gordas. Y el año pasado, el semestre pasado, estaba en clase y un día mi rodilla izquierda dijo No más. La que me molestaba al principio era la derecha. Pues había sobrecargado tanto la izquierda que la derecha que la izquierda se afectó. Y entonces me tocó ir a urgencias, me pusieron analgésico, me dieron una incapacidad que adivinen qué. No me la tomé. Y fui donde mi ortopedista de siempre, que ya me había mandado varias veces a terapia, yo me hacía la que no quería, varias tags y resonancias que tampoco me las quería hacer. Y me tocó finalmente hacérmela. Y me dio el diagnóstico de una artrosis temprana. Sí, señores, a mis 39 años tengo una artrosis temprana. Y les voy a contar, tiene muchos efectos y el proceso de aceptación ha sido normal, pero les voy a contar lo que más me ha molestado. Yo antes me paraba en un solo tiempo. Ahora la fuerza de mis músculos no me lo permite y me toca pararme en varios tiempos. Ha sido lo que más me ha molestado, pero bueno, ahí vamos. Y entonces, yo con este 10% de genética que hizo que tenga una artrosis temprana, pues voy a tener un envejecimiento de alguna forma, pero eso lo miraremos en el futuro. Por ahora, en el hoy. Y que les quiero contar, que no todos llegamos igual a la vejez. Hay diferentes formas de vivir la vejez. Hay personas viejas vigorosas. Y aquí quiero traer a colación a mi tío Carlos, que a sus 78 años trabaja en proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta, trabajando por la agricultura orgánica. Y se va en bus y hace un resto de cosas y es totalmente activo. También hay personas frágiles. Y son esas personas que por el efecto acumulativo de la edad, tienen una situación más vulnerable, se casan más rápido, pierden peso, pierden fuerza. Pero también hay personas con diferentes grados de dependencia. Y ya están más afectadas. Se los voy a compartir con la historia de vida de mis abuelos. Mis abuelos duraron más o menos sesenta y pico años casados y yo tuve la fortuna de tener unos abuelos vigorosos. Me acuerdo que íbamos todos los domingos a la casa. Yo me encontraba en el club con mi abuelo jugando tenis, jugando tenis. Ambos jugaban bridge. Pasábamos las navidades, salíamos de paseo y eran personas activas. En el 2005 más o menos, a mi abuelo le diagnosticaron un cáncer de próstata. Y ahí entró en etapa de fragilidad. Ya no tenía las mismas fuerzas, ya no podía ir a jugar tenis, pero seguía viviendo su vida de alguna forma. Y fueron avanzando las cosas y empezó a presentar cambios de memoria. Se le olvidaban las cosas, las perdía, las refundía. Empezó a tener problemas para manejar el dinero. Pero hicieron el diagnóstico de Alzheimer. ¿Sí? De Alzheimer. Esa enfermedad que afecta entre el 5 y el 8% de la población. Esa enfermedad que se diagnostica un caso cada cuatro segundos. Y fue un proceso complejo. Y requirió de la unidad de toda la familia. Mi abuelo se fue deteriorando. Inicialmente presentaba dependencia leve, después dependencia moderada. Hasta que presentó dependencia severa. Y fue necesario contratar a un tercero para que nos ayudara a cuidarlo. Toda la familia estábamos ahí. Eso fue complejo, no fue fácil. Hubo momentos muy difíciles. Pero el reflejo de cómo fue su envejecimiento se notó al final de su vida. Afortunadamente siempre fue un excelente deportista. Y evitamos que tuviera tantas contracturas y tantas posiciones que se presentan en las personas que ya quedan encamadas. Pero también era una persona de un temperamento fuertísimo. Y en las crisis de cambio de comportamiento eso también se veía. Murió mi abuelo y mi abuela a los dos años le detectaron una demencia vascular. Con ella el proceso fue diferente. Ella decidió, cuando tenía una demencia leve, institucionalizarse. Es decir, irse a vivir a un lugar donde la cuidaban. A pesar de que le ofrecíamos que viviera con nosotros, no lo quiso hacer y se le respetó su autonomía. Y con ella fue muy fuerte. Y para mí, personalmente, el proceso de aceptación fue complicado. No lo podía aceptar hasta el punto que al final mi abuela, en vez de lavarse los dientes, no se quería lavar los dientes. Y los últimos seis meses nunca se los lavó. Y yo no lo aceptaba. Y yo iba con la crema. Los pacientes con demencia aprenden por imitación. Yo me lavaba los dientes. Y ella no lo lograba. Yo lavé la crema y ella se la untaba. Fue difícil, pero también es una forma de envejecer. ¿Qué cambió? Que toda la familia estuvimos ahí para acompañarla. Con esto tengo muchos aprendizajes. Muchos aprendizajes de vida. A nivel personal y teniendo en cuenta lo que se ha descubierto en las zonas azules, que son los cuatro países donde viven las personas más longevas, más activas y más saludables, que son en Italia, en Costa Rica, en Loma Linda, California y en Okinawa. Les vengo a compartir qué estoy haciendo yo hoy de eso. Una de las primeras cosas es la espiritualidad. Mi confianza en Dios es innegable. Y eso es la inspiración para levantarme todos los días y cumplir con mi misión de vida y con lo que más me apasiona. Cuidar y acompañar a las personas mayores desde mi trabajo. También me apoyo en la biodanza. Un estilo de vida que me ayuda muchísimo. La otra cosa importantísima que se encontró en ese estudio transcultural es el poder de la familia. Y lo vi reflejado en mis abuelos. Cuando con la unión entre todos pudimos cuidarlos y acompañarlos en una etapa y en un momento muy difícil. Lo otro es el poder de los amigos. Y aquí, las amigas con las cuales no pude ir en octavo, todavía están ahí. No sé si es porque nos estamos acercando a los 40 y tenemos un chat que se dice calentando motores para los 40 para poder organizar nuestra celebración. Pero ha sido muy lindo el reencuentro. Y a nivel profesional, en dos áreas. Desde que acompañé a mis abuelos, entendí que yo tenía que ejercer la medicina de otra manera. Y que me tenía que dedicar a hacer procesos de acompañamiento para las personas mayores. Con un programa de atención integral para el adulto mayor. ¿Para qué? Con un solo objetivo. Darle vida a los días de esa persona. No importa si es una persona vigorosa, frágil, con cualquier grado de dependencia o si está en final de vida. Y finalmente, en la universidad. Como profesora, invito al resto de los profesores a que incluyan dentro de sus materias, dentro de la educación, todo lo que se pueda presentar desde las diferentes profesiones para atender las necesidades de los adultos mayores, que son muchas, muy diversas y muy complejas. Yo, desde medicina, ya lo estoy esperando, empezando a hacer. Y espero que los médicos del futuro, que son los que me van a atender a mí y a muchos de ustedes, tengan la capacidad de atendernos de una manera diferente. ¿Qué están haciendo ustedes por su envejecimiento? Los invito a que lo consulten esta noche con la almohada. ¿Qué están haciendo ustedes para acompañar la vejez de sus seres queridos? También los invito a que lo consulten con la almohada. Yo acepto que envejecer es vivir. Sí, envejecer es vivir e inevitable. Vivo el presente, el hoy, el aquí y el ahora. Y cada paso lo doy con la intención de construir el pasado que en un futuro quiero ver. Gracias. Los abrazo con mi corazón. Gracias. 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 Gracias.